Un caso realmente impactante porque un adolescente fue apuñalado en el patio del colegio. El hostigamiento era constante, permanente. Un claro ejemplo de bullying hasta que llegó a esto, a la agresión física. Estamos en Quilmes, Silvana Catarózzolo. ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se enfrentaron estos chicos? Muy buenos días. Ocurrió el martes por la tarde en uno de los recreos. Directamente en el sector del patio. Había empezado con agresiones verbales, cargada entre chicos. Uno de 16 años gastó al otro, si me permiten el término, por su obesidad. Claro, este respondió directamente con una trompada. Y directamente el joven de 14 años buscó su mochila, sacó un cuchillo y apuñaló a su compañero. Delante de todos, delante inclusive de los maestros, de los profesores. Imagínense la circunstancia dentro de esta institución, la escuela número 11 de Florencio Varela. De inmediato, el llamado a la ambulancia, que tardó muchísimo en venir. Y fue directamente el vicedirector el que trasladó al pequeño en su propio vehículo hasta un centro de asistencia inmediata muy cerca de aquí. Después fue derivado al hospital Evita Pueblo, este joven con 12 puñaladas en su cuerpo. Principalmente en la zona del abdomen, en la zona del tórax. Y está en pronóstico reservado, directamente internado en la clínica Urquiza, donde fue operado también y está acompañado por su familia. Hay que decir que las puertas de este colegio van a abrir a las 7 y media de la mañana. Pero lógicamente se habla de un estado de consternación absoluta. Donde los familiares también se han quejado, sobre todo de los familiares de la víctima, de esta agresión brutal que resultó entre compañeros. Se quejaban lógicamente porque la hermanita del chico apuñalado se escapó de la escuela y fue la que dio aviso a su mamá. Se fue corriendo, Alberto, a esta situación. Y fue la que dio la noticia en su domicilio. Estamos transmitiendo en directo todo lo que sucede aquí desde Florencio Varela. A ustedes. Bien, Silvana, muchas gracias. Esperamos la apertura de las puertas de este establecimiento para ver qué dicen las autoridades y si llegar a ocurrir, si quieren hacerlo. Gracias, Silvana.